Pontevedra Hola, me llamo Raza Domínguez. Pontevedra no puede ser la ciudad con más paro de Galicia. Aspiro como alcalde a que la gente en Pontevedra pueda construir un proyecto de vida encontrando un trabajo vivo. Debemos pensar en el peatón. El modelo que tenemos está bien, pero debe mejorarse. El cierre de Reino a Victoria es un absoluto despropósito. Pontevedra es la ciudad ideal para practicar deporte. Pero no debemos pensar solo en las élites y los grandes eventos que son necesarios. Debemos pensar, apoyar de forma importante al deporte de nuestros jóvenes, al deporte de base. Pontevedra tiene que parecerse más a otras ciudades europeas. No puede ser que viva de espaldas al leve. Debemos mejorar ese entorno. Debemos abrir Pontevedra a la ría. Frente a proyectos agotados, tenemos equipo, tenemos capacidad de gestión, tenemos trabajo, pero sobre todo tenemos ilusión. Y creo firmemente que en Pontevedra el cambio es posible.